Durante un acto realizado en la gobernación anzuateguense fueron entregados 12 camiones recolectores de basura y nueve cisternas. Isturis detalló que esta adjudicación se hizo con un predio análisis situacional de lo que requieren las comunidades organizadas. Fortalecer al poder popular, lo que decía nuestro comandante, y cada poder que se le asigne al pueblo organizado debe acrecentar la conciencia del pueblo, debe acrecentar la responsabilidad del pueblo y que el pueblo se sienta gobierno, es el gobierno popular, es el gobierno de calle. Son 12 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y esos 12 corredores tienen más de 100.000 familias. ¿Cuántas tienen exactamente? 120, 120. 121.000 familias viven en esos corredores, corredores grandísimos. Asimismo ejecutó una transferencia de recursos por más de 38 millones de bolívares a 75 consejos comunales pertenecientes a los municipios Bolívar, Sotillo y Huanta, también de la zona sur, centro y oeste del estado. 38 millones de bolívares, 245.945 bolívares. Y eso se lo vamos a asignar a 75 proyectos de consejos comunales, 75 consejos comunales. Ahora es cuando nos falta. Del municipio de Bolívar, 20. De Sotillo, 4. De Huanta, 2. De Simón Rodríguez, 5. De Guanipa, 10. Y Sturis aseguró que este tipo de dotaciones se continuarán realizando para el beneficio de las comunidades. Desde la ciudad de Barcelona, Linju Sánchez, Anzu Ategui Noticias.